Buen día compañeros, aquí tenemos la presencia del doctor Johan Melchor, es historiador, investigador reconocido en Guatemala. Él nos va a hablar de ciertos puntos de la Administración Pública de Guatemala. Gracias doctor por su apoyo, lo escuchamos. Bueno, la parte más importante es explicar que en el final del periodo colonial la forma de gobierno era absoluta, absolutista, centrada en el monarca. El monarca tenía todos los poderes del Estado y delegaba en Guatemala a un presidente de la audiencia que tenía funciones judiciales y de gobierno por la distancia en que estaba. Y el rey se reservaba las funciones legislativas, es decir, la admisión de leyes que en aquella época se llamaban reales cédulas. Con la llegada de la independencia, esto va a cambiar. Y van a tratar en primer lugar, como la corona española era muy católica y estaba ligada a la iglesia, es de separar el Estado de la iglesia y ese va a ser el papel que van a tener los gobiernos liberales. De dejar a la iglesia del lado del punto de vista espiritual y dejar al gobierno solo como un Estado laico, que no tiene nada que ver con ninguna religión. Y entonces se va a separar, a partir después de la independencia, en tres estados. En tres separaciones del gobierno que van a ser el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces la audiencia de Guatemala prácticamente se va a convertir en el organismo judicial. Va a haber una figura de un Congreso y una figura de un presidente de la Federación Centroamericana que es el que va a fungir con el poder legislativo. Además de eso había cinco estados, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y cada uno tenía su jefe de Estado y su jefe que administraban cada uno de los estados dentro de esta federación. Sin embargo, en 1838 esa federación llegó a su fin y entonces Guatemala se quedó como un Estado solo, sin federación, dirigido por Rafael Carrera. Y él al verse que ya todos los países se habían separado, en el 21 de marzo de 1847 fundó la República de Guatemala, que es a la que nosotros pertenecemos ahora y de la que nosotros somos ciudadanos. Y ahí comienza la administración pública ya de la República de Guatemala y esa tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era el que se encargaba de las embajadas y el trabajo exterior, tenía el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que manejaba las finanzas del Estado, y el de Gobernación, Justicia y Asuntos Varios, que eran los tres ministerios que existían. Luego después, en 1871, con la llegada del gobierno liberal, de nuevo la segunda venida de los liberales a Guatemala, entonces van a volver a implementar las políticas de separación Estado de Iglesia y van a crear un ministerio sumamente importante, que es el Ministerio de Fomento, que es el que va a llevar a cabo toda la política liberal para el desarrollo del país.